un poco más a fondo de esto, con todos lo hemos estado analizando. Le pido, de hecho, al equipo que nos grabe, Jaime, yo creo que hay muchísima simbología en el inicio, en el arranque de la campaña de Xochitl Galvez. Fíjate, hay muchos factores a considerar. En primer lugar, las encuestas. Llega en la calle de la amargura. Hay encuestas que le dan hasta un 20% de aprobación, otras 11, si no me equivoco. David está verdaderamente en la calle de la amargura. El momento en el que llega. Llega de una forma triste, pero su inicio es hasta oscuro. Mira esta que le dan a Claudia Sheinbaum un 65% contra un 31%. Después de que es la siguiente. Mira nada más esta de Grupo Impacto, 11% a Xochitl Galvez, 18% de los que no se deciden, 69% para Claudia Sheinbaum, 20% en esta de Metrix MX, vamos, inicia de forma triste. Punto número dos, inicia de noche. Inicia su campaña en medio de la oscuridad. Una persona con una candidata, con una personalidad muy oscura, con un pasado muy oscuro, con una carrera muy oscura, con una serie de representantes muy oscuros en el pre-anredé, que comienza en la oscuridad marchando con una especie de babelita, como ocurrió con estos señores que marcharon hace algunos años acá en Estados Unidos, en Virginia, sosteniendo. También fue un poco de risa porque compraron estas antorchas ahí en el Home Depot, pero eran una bola de fascistas que salieron a marchar bajo la consigna de you won't replace us, o no nos reemplazarán a los blancos, pues. Hay mucho simbolismo neofascista en este inicio de campaña de Xochitl Galvez. Recuerda también al Kristallnacht, la noche de los cristales rotos de los nazis. Hay tantas circunstancias que tendría que considerarse. Ahora que nos hablas de, pues esa es la principal propuesta de la campaña Xochitl Galvez, una propuesta ultrafascista. Durante mucho tiempo nos quejábamos de que en la oposición solo había ataques, enfrentamientos y en la mención del presidente López Obrador sin presentar propuestas. Bueno, ya tienen algunas propuestas y son sumamente fascistas. El hecho de iniciar una cárcel en la que se violarían derechos fundamentales, como tú bien mencionas, en la que se otorgarían contratos a la iniciativa privada, como lo han hecho siempre los panistas, emulando tal vez lo que hace Bukele, que para muchas personas es algo propositivo cuando en la realidad, bueno, ya se ha denunciado aquí y allá por parte de muchos salvadoreños que no solamente hay pandilleros en esas cárceles, también hay personas inocentes que son, que fueron parte de las redadas, fueron parte de las razias a las que se enfrentaron en varias partes. ¿Qué opinas de todo esto, de la simbología detrás del inicio de esta campaña de Xochitl Galvez? Pues la verdad es que no me extraña, querido Antonio, porque yo creo que esas imágenes que hemos visto que han pasado a ustedes de Xochitl Galvez avanzando con figuras preminentes del PAN, con Kenia Rabadán a sus espaldas, Santiago Kril a su lado, su hija del otro, todas ellas con sus veladoras. ¿Sabes? Me evocaron las marchas cristeras, las marchas cristeras que avanzaban así, entre casi y casi saliendo de las catacumbas, son como los cristeros renacidos, ¿no? Lo cual, pues no es de extrañar, porque todos ellos, pues forman parte de esta corriente conservadora, una corriente conservadora que apela, que apela a la fe, le apelan a la fe de los mexicanos para que creas en ellos así sin más, ¿no? Te prometen muchas cosas, dicen que son gente cristianos, de buena voluntad, pero en el fondo sabemos que estas marchas que evocan episodios bastante tristes del pasado de México demuestran hasta qué punto realmente las fuerzas vivas de la derecha conservadora están ahí muy presentes, ¿no? Y ya sabemos que las fuerzas vivas de la derecha conservadora comulgan con ideas que son autoritarias, patriarcales, antidemocráticas, y eso representa el pasado, ¿no? Que para mí, desde mi punto de vista, Xochitl Galvez representa el pasado. Y no solamente lo demuestran este tipo de marchas, sino también se hace un rápido análisis que tampoco es demasiado sofisticado el tipo de lenguaje que está manejando Xochitl Galvez, evidentemente un discurso que se le está manufacturando. Son discursos que tienen como objetivo atacar la principal preocupación de los mexicanos, como es el tema de la seguridad, ¿no? Porque es un tema en el que han insistido con la construcción de cárceles de máxima seguridad que van a romper núcleos familiares, que van a causar más desastres en el tejido social mexicano. Y yo creo que esa estrategia no va hacia ningún lado, ¿no? Y yo creo que la estrategia implementada por el gobierno Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que no solamente genera mayor confianza de los ciudadanos, sino que es, ¿saben? Da un horizonte completamente distinto de futuro. Los jóvenes ya no van a tener que pensar, ¡Chin! No me queda más remedio que delinquir o sumarme a un cártel de la droga. No me importa si termino en una cárcel de máxima seguridad, ¿no? No, acá la oferta, la oferta que les ha dado por primera vez en muchos años a Andrés Manuel es un horizonte más abierto, más claro, ¿no? Con mayor esperanza. Entonces, yo creo que la derecha nos está tratando o está tratando de presentar a la mayoría de los electores ante un escenario fatídico, con ubarrones de violencia, con ubarrones de que si no cambiamos las cosas ahora nos va a cargar el payaso, ya no podemos seguir así. No, quienes ya no pueden seguir así son esta gente que se han convertido en títeres de intereses corporativos. Lo mismo de Estados Unidos que desde aquí, desde México. A mí realmente, yo no creo, yo no creo que esta estrategia discursiva o de estas marchas nocturnas con veladora prendida vayan realmente a tener el impacto que creen ellos que va a tener. Yo creo que los electores mexicanos, los ciudadanos mexicanos, son hoy mucho más sofisticados, están mucho más informados y es muy difícil realmente, es muy difícil que a los mexicanos los engañes con este tipo de recursos de retórica barata, de realmente que revelan una inteligencia muy chata, ¿no? Este, de que queremos y ahora sí vamos a defender la seguridad y patatín, patatá, eso ya no funciona, ¿no? Y además otra cosa interesante, que el PAN, el PRI y el PRD confían en que esta estrategia que han echado a andar de campaña sucia a través de las redes sociales con la contratación de bots y trolls les va a dar resultado. Pero los bots y los trolls no votan, votan los ciudadanos. Así es que yo veo realmente como un mal augurio el inicio de esta campaña de Xochitl Galvez. Pero por otro lado, ¿sabes qué, Antonio? Yo creo que la campaña que inicia ahora nos va a permitir tener una visión más nítida, un contraste más claro entre la propuesta de Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, entre las capacidades de la candidata del Frente Amplio y la candidata de Morena. Nos va realmente a poner, yo creo que esta campaña va a poner a cada quien en su lugar. Y yo creo que es una buena, va a ser una campaña muy interesante en la que los millones de mexicanos vamos a tener la oportunidad de valorar quién es la más preparada, quién puede garantizar un futuro de estabilidad, de credibilidad ante las instituciones internacionales, ante gobiernos internacionales. Yo en lo personal creo que esa persona se llama Claudia Sheinbaum, pero hay gente que odia tanto a López Obrador, que odia tanto al presidente, que eso es un capítulo aparte, que van a votar por Xochitl Galvez simple y sencillamente por el odio que le profesan a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en cualquier caso, estamos ante el inicio de una campaña fascinante, histórica, en el más amplio sentido de la expresión. Nunca antes en la historia del país se disputaban la presidencia dos mujeres, dos mujeres que representan, la una, los intereses creados, en muchos sentidos al antiguo régimen, y otra mujer, una mujer que ha luchado desde que era universitaria, que representa el futuro, que representa una mujer que es científica, una mujer que es tremendamente brillante, inteligente. Y yo creo que poco a poco los ciudadanos confío en que entiendan que en estos momentos en que México por primera vez está creciendo, cinco millones de mexicanos han salido de la pobreza, necesita la 4T que le den otra oportunidad. Y yo creo que, en ese sentido, Claudia Sheinbaum se perfila como la segura ganadora. Sí, es que eso es lo que ha quedado muy, muy claro, ¿no? Se tendrían que llegar los marcianos, bueno, los marcianos extraterrestres, y a punta de pistola establecer en el gobierno de México a Xochitl Galvez para que ganara. Eso es más que evidente. Pero efectivamente, querido Jaime, el gobierno de México